En esta presentación, calcularemos la amortización de una prima y registraremos el asiento del diario relacionado con la prima y el dolor de los intereses de un bono emitido con prima. La información estará a la izquierda. Vamos a anotar eso en nuestro diario general y luego lo publicaremos en nuestra hoja de trabajo. La hoja de trabajo estará en orden. Tenemos los activos en verde, los pasivos en naranja, los ingresos en azul claro o el patrimonio en azul claro, los ingresos y gastos, las cuentas del estado de resultados en azul oscuro, los débitos son positivos, los créditos son negativos. Los débitos menos los créditos son iguales a cero, lo que indica que estamos en equilibrio. Actualmente tenemos ingresos de 700 mil ventas, 700 ingresos, menos cero gastos en este momento. Esto está destinado simplemente a darnos algo en equilibrio, de modo que cuando registremos estas transacciones, tengamos una idea de algo que comenzó en equilibrio, y cuáles serán los efectos en la ecuación contable, las cuentas individuales. Así que hemos emitido el bono aquí. Entonces, el bono se ha emitido por 270.000 cuando tenía un monto nominal de 240, lo que significa que hay una diferencia en 30.000, ahí es donde comenzamos en los libros. Tenemos 240, eso es lo que vamos a pagar al final del plazo, 15 años. En este caso, 30 periodos, porque es semestral, y luego tenemos este descuento, es decir, el monto en libros, por supuesto, son los 270 que realmente obtuvimos por el bono. Por lo tanto, el monto en libros será igual a lo que nos pagaron por el bono, en el momento de la emisión del bono. Así que ahora lo que tenemos que hacer es registrar los intereses y la amortización. Ahí van a haber dos cosas con las que lidiar. Una es cuánto pagamos en intereses, algo así como el alquiler, al igual que en el préstamo, el alquiler en el uso del dinero. Y la otra es deshacerse de esta prima amortizada sobre esta prima. Y lo que vamos a hacer es reducir la prima y registrar la diferencia con el gasto en intereses de los bonos. ¿Por qué? Porque esta prima es realmente el resultado de los intereses. Realmente es el resultado de la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa de los bonos, o esa va a ser la diferencia supuesta, o la razón por la que este es el caso, la razón de la prima, y por lo tanto vamos a reducirla al gasto por intereses a medida que avanzamos, a medida que hacemos los pagos. Así que lo haremos con una amortización en línea recta. Este va a ser un método de amortización simplificado. No es un método efectivo, que es el método preferido y generalmente aceptado según el principio de contabilidad, pero nos da una muy buena idea de lo que estamos haciendo. Se alinea bien con la forma en que hemos visto comenzar la amortización, incluso similar a un problema de depreciación, y se puede usar si la diferencia entre el interés en el método efectivo y el método de línea recta es pequeña o está en material. Así que lo que vamos a hacer es decir, vamos a tomar este monto de prima original, el monto no amortizado, vamos a ponerlo aquí. Voy a hacer eso con una pequeña fórmula. Voy a tomar esta cantidad, así que voy a decir negativo de este número. Ahora, no tomes el número final, o puedes tener un problema una vez que hagamos las entradas del diario, así que el número inicial, o simplemente escribes el 30.000, y luego la cantidad en libros va a ser estos dos agregaron el 272.40 más 30. Ahora voy a hacer eso con una pequeña fórmula de nuevo, que puede ser un poco confusa, pero va a ser negativa, o podríamos decir suma negativa, lo que significa que voy a sumar estos dos números y luego voltear el signo, así que ahí está el 270 que puedes escribir 270 en este. Bien, entonces vamos a calcular la cantidad amortizada. Ahora, la cantidad que se va a amortizar va a ser simplemente, bajo un método de línea recta, a 30.000 dividido por el número de periodos. Hay 15 años, es cada dos años. Así que eso sería 15 por 2 o 30, también puedes pensarlo, si es útil decir, está bien, es 30.000 dividido por el número de años, que es 15, y luego, digamos, dos veces al año dividido por 2, 1.000, así que haremos eso aquí. Estamos en M4 iguales. Y podríamos decir que 30.000 dividido por 15, dividido por 2, o simplemente dividido por 30, nos da los mil la prima no amortizada, entonces va a ser igual a la prima no amortizada anterior menos la cantidad que amortizamos en este periodo donde lo hacemos, y eso significa que el monto en libros entonces va a ser igual a, voy a decir negativo de este 240 que no puedo recoger este de la derecha. Recoge este de la izquierda. Eso voltea el signo, más los 29.000 y entra, así que ahora vamos a tener los 270 bajados por los mil, este ahora será el monto en libros, o los dos. Ahora voy a hacer eso con una pequeña fórmula de nuevo, que puede ser un poco confusa, pero va a ser negativa, o podríamos decir suma negativa, lo que significa que voy a sumar estos dos números y luego voltear el signo, así que ahí está el 270 que puedes escribir 270 en este. Bien, entonces vamos a calcular la cantidad amortizada. Ahora, la cantidad que se va a amortizar va a ser simplemente, bajo un método de línea recta, a 30.000 dividido por el número de periodos. Hay 15 años, es cada 2 años. Así que eso sería 15 por 2 o 30, también puedes pensarlo, si es útil decir, está bien, es 30.000 dividido por el número de años, que es 15, y luego, digamos, dos veces al año dividido por 2, 1.000, así que haremos eso aquí. Estamos en M4 iguales. Y podríamos decir que 30.000 dividido por 15, dividido por 2, o simplemente dividido por 30, nos da los mil la prima no amortizada entonces va a ser igual a la prima no amortizada anterior menos la cantidad que amortizamos en este periodo donde lo hacemos, y eso significa que el monto en libros entonces va a ser igual a, voy a decir negativo de este 240 que no puedo recoger este de la derecha. Recoge este de la izquierda. Eso voltea el signo, más los 29.000 y entra. Así que ahora vamos a tener los 270 bajados por los mil. Este ahora será el monto en libros, o los dos. Así que voy a presionar Enter y luego resaltar todo esto de nuevo. Pruébelo una vez más. Complete automáticamente una vez y vea si hace lo que queremos. Esto se ve bien. Eso se ve bien. Esto ahora se ve bien. Así que ahora podemos autocompletar todo el camino hacia abajo. Así que voy a resaltar estas celdas, poner el cursor en autocompletar y bajar todo el camino. Y luego hace lo que esperaríamos. Esto ahora lo no amortizado va a cero al final de 30 periodos de tiempo. Y esta cantidad, el valor en libros, es de 240, que es igual a la cantidad de 240 bonos que pagaremos al final del periodo de 30 años. Fíjense, estamos saltando, por supuesto, en el tiempo cada 6 meses. Entonces, va a ser, ya sabes, año nuevo cada dos periodos, cada dos tipos de pago. Bien, ahora vamos a ir aquí y vamos a registrar la entrada del diario. Ahora vamos a registrar la entrada del diario para dos cosas que están sucediendo. 1. Estamos haciendo el pago de intereses. De hecho, vamos a pagar en efectivo y 2. Estamos amortizando esta cantidad. Vamos a hacer eso, como es tradicionalmente el caso con una entrada de diario. Así que primero calcularemos los intereses que vamos a pagar. Haciendo nuestra primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Es que estamos pagando intereses. Así que vamos a decir que se va a acreditar el efectivo. Hagámoslo. Primero. Vamos a copiarlo. Pondremos eso en la parte inferior, en C4. Derecho. Haga clic y pega 123. Ahora la cantidad que vamos a pagar va a ser la cantidad en el contrato o 240 mil. La cantidad nominal multiplicada por la tasa del contrato, no la tasa de mercado. Punto. O en nuestro caso, eso sería por un año, pero se les paga semestralmente. Así que dividiremos eso por dos, ahí está lo que pagaremos. La otra forma en que puedes ver que a menudo verás a alguien calculado como un punto, o, la tasa de 8 años dividida por dos, la tasa de 6 meses multiplicada por las 242 formas de ver eso. Vamos a hacer eso una vez más en el futuro, voy a decir negativo para voltear el signo 240 mil veces. O 8. Tarifa del contrato dividida por dos. Bien, ahí está eso. Ahora vamos a amortizar la prima. Así que aquí está la prima. Vamos a copiar la prima. Ponla en C5, a la derecha. Haz clic y pega 123. Ahora la pregunta que aparecerá, siempre tendrá es, ¿debo de evitar o acreditar la prima? Y si tienes un balance de comprobación, es fácil, porque puedo ver que, está bien, eso es un crédito. Necesito que baje. Nosotros haremos lo contrario. Si no tienes un saldo de comprobación, entonces tienes que saber si se trata de un débito o crédito, y luego averiguar qué tienes que hacer con él. Una forma de verlo es que podrías decir, bueno, el bono pagadero es algo así como el precio de etiqueta. Si estuvieras comprando algo, podrías pensarlo de esa manera. Y si estás hablando de algo que tiene una prima, entonces debe ser más alto que ese precio, lo que significa que lo vamos a aumentar, haciendo lo mismo con él como un pasivo, que es un crédito. Por lo tanto, esto debe ser un saldo acreedor si es una prima, y por lo tanto hacemos lo contrario a él, para que baje, un débito. En otras palabras, si esto es como el precio de etiqueta cuando estás comprando algo, si fuera un descuento, entonces esta cuenta de abajo, si fuera un descuento, tendría que estar haciendo que baje. Tendría que ser una cuenta de contrapartida, y tendría que ser un débito. Y entonces, como sea que lo memorice, la prima será una cuenta de saldo acreedor. Un descuento va a ser una cuenta de saldo de odor. Si estamos reduciendo la prima de una cuenta de saldo acreedor, hacemos lo contrario a un débito. Siempre hacemos lo contrario. Pero como se trata de un saldo acreedor, lo contrario es un débito. Así que en D5 voy a decir que esto va a ser igual, a eso 1000 en nuestra tabla de amortización. Bien, entonces la diferencia va a ir a los gastos por intereses. Así que voy a copiar el gasto por intereses. Los gastos siempre van a subir en la dirección del débito, como si se tratara de un préstamo. Derecha. Haga clic y pegue. 123. Vamos a registrar la diferencia aquí, el crédito menos el débito, o débito 8600. Lo haremos con nuestra fórmula de suma, fórmula, nuestra fórmula de enchufe, nuestro menos S, U, M. Haga doble clic en la suma. Simplemente iría de abajo hacia arriba, porque esa cosa está en el camino. O puedes mover esto si quieres y entrar allí lo tenemos. Tenga en cuenta que no somos como una orden en términos de débitos en la parte superior. Construí esto de la manera que tenga más sentido, así que eso es lo que recomiendo hacer. Si desea reordenarlo para poner los dos débitos en la parte superior, entonces está bien. Si desea mantenerlo fuera de orden porque cree que es mejor o más fácil volver atrás y verlo en un momento posterior, le recomendaría que lo haga. Ahora, también tenga en cuenta que puede dividir esto en dos transacciones. Se podría decir que pagamos en efectivo y debitamos el gasto por intereses, y luego, por separado, pensar en la amortización del descuento, lo que significa que vamos a debitar el bono por pagar y el gasto por intereses del crédito, lo que podría parecer confuso, porque entonces acreditaría el gasto por intereses en ese punto, lo cual no es normal, no suele aumentar, o sabes, disminución de gastos. Pero la razón por la que lo haces es porque estas dos cosas están vinculadas. Están como vinculados entre sí. Es por eso que la única entrada del diario suele ser la forma en que se ve hecha en la mayoría de los lugares. Pero si ayuda sacarlo para pensarlo, entonces también está bien. Bien, aquí vamos. Vamos a publicar esto. Aquí está el interés de los bonos. Aquí está el interés de los bonos en nuestro balance de comprobación. Estamos aquí en I-12, donde vamos a decir que es igual a, y apuntamos a que 8600 eleva el saldo a 8600 nos desequilibra, lo que reduce el ingreso neto. Luego vamos a ir a la caja. Aquí está el efectivo en I, vamos a decir que es igual, apunte a que el 9006 hace que el efectivo baje. Luego vamos a ir a la prima del bono. Y aquí está la prima que vamos a tener en I-7, igual a, apuntando a que 1000 bajando la prima, no notamos ningún efecto en el bono a pagar, porque no vamos a pagar ningún capital hasta el final del bono. Así que eso es lo que tenemos. Esto debería coincidir. Luego aquí tenemos los 29.000 sin amortizar. Aquí tenemos el 240 y el 29, lo que da una cantidad en libros de 269, que coincide con esta cantidad aquí. Ahora vamos a hacer eso la próxima. Va a ser el mismo tipo de transacción. Solo para mostrarnos dos transacciones, destacaré esto para mostrarnos dónde estaremos en la tabla de amortización. Así que lo mismo que vamos a decir es que el efectivo se ve afectado. Seis meses después, vamos a apagar esto. Y sé que obviamente todas las demás actividades ocurrirían en el balance de comprobación entre estos puntos, pero solo lo vamos a registrar aquí para que puedan ver el efecto en esas cuentas en el balance de prueba. En otras palabras, es seis meses después, por lo que obviamente habría otra actividad en el balance de prueba. Solo estamos aquí enfocándonos en estas cuentas y queremos ver algo en equilibrio al principio y al final. Así que vamos a poner esto aquí en C8, clic derecho y pegar. 123. Aumento de la alineación de la pestaña de inicio en la abolladura. La misma cantidad, el mismo cálculo, menos 240.000 nominales del bono por la tasa del contrato del bono dividida por 2, entonces vamos a hacer lo mismo con la prima del bono, reduciéndola. Vamos a hacerlo colocando el cursor en D9 igual a. Y vamos a sacar este número aquí, el mismo 1000 de nuestra tabla. Bueno, no es lo mismo 1000 pero todos son 1000 porque es un método en línea recta. Y luego vamos a decir que el interés volverá a estar en lo más alto. Así que la misma transacción. Vamos a usar nuestra suma negativa igual, o suma negativa, y luego vamos a ir de abajo hacia arriba, o puedes mover esto fuera del camino y entrar ahora vamos a registrar esto. Aquí está el interés de los bonos. Aquí está el interés de los bonos. Aquí estamos en la columna del medio. Vamos a hacer doble clic, ir hasta el final, más señalar ese 8600 que hace que el rebote suba, nos desequilibre, que baje los ingresos netos. Luego pasaremos al efectivo. Aquí hay dinero en efectivo. Aquí hay dinero en efectivo. El balance de comprobación. Estamos en I3. Doble clic, ir hasta el final de la misma, más señalar a ese 9006 que lo derriba. Y luego aquí está el bono, la prima del bono. Esta es la prima del bono. Haga doble clic en I7. Vaya hasta el final, más el punto hasta ese 1000 que lo derriba. Así que como pueden ver, vamos a traer el monto de acarreo, o la cantidad no amortizada, 28 fósforos aquí. Y luego, si destacamos esos dos, el valor en libros, 268, coincidencias. 268, aquí. Y eso por supuesto, será el caso a medida que vayamos bajando. Esto luego bajará a cero al final de 30 periodos de tiempo, dejándonos con 240 que luego pagaremos al final de los plazos de los bonos. Así que tenga en cuenta que el bono a pagar, el monto principal, no va a ir ya que pagamos intereses. Solo estamos pagando el alquiler por el dinero y reduciendo la prima. Así que...